bienvenidos amigos esto es todo una vida yo soy alfredo sánchez y hoy estamos con una leyenda de la televisión venezolana el cine y el teatro especialmente luis abreu bienvenido luis hola muchísimas gracias por invitarme eso de leyenda es como que leyenda viviente leyenda y todavía no se lo pueden perder es tan difícil encontrar a alguien como tú que haya hecho una carrera de verdad a la silenciosa tan interesante como tuvimos que esperar un poco para ponernos aquí hemos estado hablando mucho que ojalá podamos repetir muchos de esos cuentos comenzando por tu estadía en londres y el haber sido aceptado por la royal académica y luego estar en la royal shakespeare company que no es algo que pueda decir ningún otro venezolano no es difícil pero pero para mí fue verdaderamente hermoso no tiene otro término incluso hoy cuando te digo por ejemplo que steven berkhoff fue profesor mío no profesor mío fue director en la escuela en la royal académica dramática y yo fui su asistente de dirección verlo hoy en el cine verlo hoy con un grupo de teatro que tiene maravilloso verlo como actor haciendo todos los malos de shakespeare es un espectáculo sensacional que hacen parís que hacen londres es para mí un orgullo pero tridimensional es algo sorprendente me apasiona ver a judy dench en el cine y sentir que la vi montones de horas ensayando este porsche a shiloh este en el mercader de venecia de shakespeare es para mí indudablemente maravilloso es una lástima que uno tenga esos recuerdos y solo hoy día sirvan para compartirlo porque uno se dice oye me voy a morir me voy a llevar todo eso un poco así que yo me encanta contarlo y comentarlo con gente como tú con gente como la audiencia porque este es el único valor que tiene el valor que tiene es la trascendencia que involucró en ese momento y lo que hoy representan en las pantallas en el cine es maravilloso es maravilloso verlo en el cine y yo sentarme y decirle a mi esposa mira esta judy dench hoy ya me dice mira hay una película con tu amiga pero cuéntanos cómo fue esa 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 travesía hasta llegar allá porque fue una obsesión tuya llegar a la compañía llegar a la academia si bueno obviamente no fue fácil fue fácil porque yo era muy joven y cuando uno es joven todo es fácil en realidad uno siente que no hay obstáculo uno siente que la juventud tiene esa esa ese permiso esa patente de corso como para atravesar todo divino tesoro como decir excelente divino entonces que era joven y estaba dispuesto a ir a londres no quería ir a ningún otro sitio me propusieron ir a argentina españa decidí no que tenía que ser londres y finalmente lo logré afortunadamente una cantidad de hechos se se presentaron coincidieron para después que me dieran una beca y poder permanecer allí entre la fuiste sin beca y sin nada me fui sin absolutamente convencido de que tú llegabas allá si estaba convencido de eso y además la época me ayudó porque era una época en que toda la gente viajaba viajaba autostop cuando yo llegué a londres me maravillé en que amigos míos se iban y me decían a dónde va voy a la india ah bueno voy a viajar y se paraban en un estilo y empezaban a hacer esto y regresaban indemnes no les había pasado nada estaba maravillosamente bien y lo habían disfrutado por lo tanto me fui a una época en que eso era posible sí y fui primero a parís en parís me ocurrió una cosa muy divertida estaba un director latinoamericano haciendo en el cartier latán una pieza de teatro este ecuatoriana y necesitaban el actor que se había ido y en dos días me aprendí el texto y hice la obra así que me gané unos francos que también me lleve fui a españa y en españa no me dejaron entrar una cosa también muy simpática no te había contado pero yo había pertenecido aquí no había pertenecido había sido simpatizante de un movimiento llamado libertad para españa debe recordar aquella época la universidad y entonces yo estaba en una lista yo no lo sabía así que cuando llegué a españa me dijeron la señora puede pasar pero usted no así que me quedé en el aeropuerto esa noche y al otro día tuve que irme a londres pero habías hecho un dinerito haciendo televisión para poderte ir a estudiar en londres claro yo recordé hace poco que hice una apuesta con eduardo serrano porque me decían lo que tú entres en televisión no te vas a poder ir la televisión te amarra y no yo hago un año de televisión me llevo mi dinero hice 11 meses exactamente y cuando terminé fui y le cobré la apuesta que no sé si eran 50 dólares pero era un poquito más de plata porque era un poquito más ya con la mujer y ya mi mujer iba embarazada embarazada iba embarazada eso fue otra otra suerte de cosas impresionantes porque la otra cosa que tenía londres maravilloso era que esa medicina socializada bueno tú la conoces mi mujer dio a luz un hospital todo perfecto y al otro día en lugar de un litro de leche que me dejaba el lechero tenía tres litros de leche porque ya sabían que había nacido un niño en esa casa y la partera iba a tu casa era sensación y yo viví eso también una maravilla pero londres además era en esa época en que tú fuiste especialmente un centro de ebullición cultural como siempre lo ha sido pero pero en esa época había gente mítica sensacional sensacional no solamente los conciertos al aire libre los conciertos la música es sensacional este no te lo podías escapar es más nosotros creímos que el parto se adelantaba porque quedamos atrapados en una multitud en batters y par no me acuerdo a quién veíamos y resulta que nos quedamos atrapados porque llevamos muy temprano la gente nos empezó a rodear y mi mujer estaba embarazada por lo tanto empezó a pedir aire empezamos a sacarla de allí en ambulancia llegamos al hospital y dijeron todavía no pasa nada váyase a su casa y después la atendemos pero me contaste un cuento en el cual el día que te ocurrió esto conociste a Guillermo Cabrera Infante conocí a Guillermo Cabrera Infante que ha sido una de las cosas más saludable beneficiosa y lindas que me ha ocurrido con un ser humano lo conocí en un hotel un hotel muy caro yo no iba a ese hotel pero me invitaron para hablarme justamente de la beca que me iban a otorgar y allí fui a hablar con Simón Alberto González otro ser humano maravilloso extraordinario gran amigo y querido y él me invitó a comer lo que quedaba de comer porque estaba comiendo con Guillermo Cabrera Infante Guillermo enseguida enseguida tuvo una conexión conmigo y sobre todo porque su esposa era actriz o es actriz Miriam entonces me dijo tú tienes que conocer a Miriam y tienes que venir a mi casa en una oportunidad fui a su casa a tomar el té porque ya le estaba absolutamente inglés y entonces había que tomarte a las 4 de la tarde había que ser puntual y ahí nos aparecimos mi esposa y yo llegamos conocimos a Miriam que es otro encanto de persona extraordinaria y hablamos de miles de cosas hablamos de la Cuba que habían dejado de lo que ocurría en Londres criticamos a los ingleses a pesar de tomar su té y seguimos adelante con la conversación hasta que Guillermo dijo tengo que ver un programa y no me lo puedo perder y yo te aconsejo si quieres quédate con las mujeres conversando o si no te vienes conmigo a la biblioteca y lo ves yo me voy contigo yo no me podía perder el programa que iba a ver yo me imaginaba que iba a ser una cosa muy densa terrible muy intelectual y que yo tenía que no podía perdérmelo así que llegamos y de pronto yo lo vi pasar canales en Londres en ese momento eran tres canales nada más BBC One, Two y ATV que BBC 1 y 2 eran la alternativa cultural alternativa cultural y ATV comercial cuando lo vi colocar ATV dije bueno un programa algo interesante y de pronto oí una música que me resultaba familiar y de pronto se abrió la pantalla y apareció la caricatura de Lucy Ball yo quiero a Lucy era sensacional porque yo me reía tanto y él se reía tanto de la broma que me había hecho porque él entendió que yo estaba imaginando cualquier otra cosa menos eso y lo disfrutamos muchísimo un gran personaje un personaje sensacional de una calidad humana de un calor inmediato era sensacional de verdad pero regresaste entonces después de una temporada ya de haber hecho teatro en inglés te decían además que cuando te decidiste a llegar allá y empezar a audicionar que tu inglés no era perfecto que no era bueno como lograste hacerlo bueno fíjate fue interesante porque te comentaba que la persona que me entrevistó en la Royal Academy era una señora que tenía muchos años allí y que entrevistaba a todo aquel que iba a hacer ese ese curso de stage manager que era el preámbulo para dirección de teatro entonces una vez que conversamos yo le explicaba lo que había hecho había hecho Pinter en Caracas había hecho varias obras de teatro había hecho televisión ella me miró y me dijo mire yo creo que usted no habla muy bien inglés no es un inglés óptimo y no es realmente el gran nivel para nosotros pero usted habla el lenguaje del teatro y eso me interesa mucho y eso fue como un baño de agua de rosa yo me sentí maravillado me provocaba contarle más y dije que me habré perdido de contar ahora lo quiero contar eso fue maravilloso y fue entrar con muy buen pie el resto de los alumnos en Londres tú también lo sabes pasaba una cosa muy particular ahí tienen una scholarship que te la dan para estudiar lo que vayas a estudiar si tú fallas en eso ya no tiene más ninguna la gente que iba a estudiar teatro era a estudiar teatro por lo tanto el conocimiento de la mayoría de esos compañeros no era tan heterogéneo como el conocimiento que tenía un hombre de mi edad venezolano en Venezuela en Caracas nosotros sabíamos de todo porque teníamos un centro cultural como el Ateneo de Caracas donde iba igual a una conferencia igual a un recital de poesía igual a una obra de teatro a música es decir nuestro conocimiento era mucho más amplio nada enciclopédico sino de pura vida era sorprendente en ese sentido y esa era una competencia demasiado alta tal vez para mis compañeros ingleses compañeros ingleses habían salido de high school y iban a una academia a estudiar eso que se habían propuesto de estudiar toda la vida y que siempre Londres fue un crisol de nacionalidades también de todos los continentes llegaba gente de todos los continentes sin embargo yo era el único el único que estaba allí que hablaba español y el único que por otra parte era latino era latino a mi me resultó extraordinaria la experiencia porque era el único lugar donde no podía hablar una sola palabra español había una compañera que era una mezcla extrañísima ahora recuerdo Susan Mueva que era hija de un alemán y una francesa pero había vivido en Brasil y hablaba portugués y algo de español pero no hacía más que llamarme señor señor después de ahí te salió un contrato para irte a Australia exactamente me insistieron en llevarme a Australia a Perth además que queda equidistante de Sydney en el fin del mundo en el fin del mundo y yo quería irme ciertamente quería irme porque era un contrato muy atractivo eran dos años para dirigir en el Instituto Universitario de Perth y me daban casa incluso era todo tan calculado déjame decirte que ya me hablaban de la cobertura que iba a tener la piscina para que mi hijo no tuviera ningún lamentable accidente y eso me causaba una gracia terrible y me iba a llevar un escritor que terminó escribiendo un libro sobre la Royal Shakespeare Company David Adenbrook y él quería que yo me fuera allí por dos años además me pagaban dos grandes vacaciones a esa zona que me encantaba la idea y Australia que me pensé es un continente ir a tantas partes pero mi esposa decidió que no que era demasiado lejos eso y mandó digo no eso queda muy lejos de Caracas y yo no voy a ese lugar estamos todos locos y te regresaste a Canacas regresé a Canacas volví a la Escuela Nacional de Teatro donde me había graduado regresé a dar clases allí y empecé a entender un poquito todo eso lo que era el ser un pedagogo la facultad que se puede tener de enseñar lo que sabes le tomé el gusto a este a esta cosa del teatro hasta ese momento yo conocía el teatro parcialmente estoy seguro llegar a conocerlo totalmente fue cuando empecé a transferir conocimiento y transferir experiencia ahí me sentí verdaderamente muy a gusto tanto que repetir experiencia cuando me llamaron del Teatro Universitar del UD Instituto Universitario de Teatro que ahora se transformó en otra cosa este estuve allí una larga temporada tuve 3, 4 años dando clases y me maravillaba me encantaba sobre todo darle clases a aquellas personas que recién ingresaban con todos sus problemas todos sus defectos me recordaban mucho mi época en que yo me fui a Londres y uno y ahí tuviste contacto con Cabruja fuiste fundador del nuevo grupo del nuevo grupo como no Cabruja me esperaba para incorporarme con Sancho Cron después con Robán Chalbó incluso con Carlos Jiménez también es decir toda esa cantidad de gente que pasó por allí por el nuevo grupo el nuevo grupo fue el nuevo grupo se fundó con una obra que van a estrenar dentro de poco Asia y el Lejano Oriente que se llama Asia y el Lejano Oriente esa obra ganó dinero era una cosa sorprendente para la época en la época no se ganaba dinero con el teatro y ese dinero que representaba una cantidad mísera en todo caso pero importante se destinó para la creación y la fundación de un grupo así se fundó el nuevo grupo y todos los que estuvimos allí éramos los miembros fundadores pero extraordinariamente ese grupo nació con Asia y el Lejano Oriente y al mismo tiempo tres o cuatro obras en cartelera eso era prácticamente algo que no existía en la Caracas de aquel momento teníamos tres o cuatro obras entonces el concurso de muchos directores hizo fomentar ahí un grupo verdaderamente poderoso y sustancioso y luego te ha tocado en épocas más recientes volver a montar obras de cabruja ahora estás haciendo el americano ilustrado sí pero en aquella época me las perdía porque porque obras como profundo estamos viendo ahí de hecho el americano ilustrado ahí está interpretas a Guzmán Blanco y que tal esta nueva generación de actores con el grupo actoral 80 de Héctor Manrique el grupo actoral 80 verdaderamente como te decía yo antes un grupo con una disciplina fuera de serie una disciplina pacífica una disciplina sin obligaciones sino sencillamente con deberes es muy lindo ese grupo de Héctor Manrique y creo que cada uno de ellos tiene muy claro cuál es su responsabilidad y su deber para con el teatro hay una cosa que impera y que para mí es una palabra muy vieja que hoy día se utiliza poco se llama vocación hay vocación verdadera vocación por el teatro y si tuvieras que decirles a ellos que son esta generación nueva que viene a renovar el ambiente teatral en Venezuela que le diría yo le diría que mantuviera un poco ese espíritu que los hizo llegar allí yo creo que no lo deben perder y les diría que el éxito depende de ese espíritu de humildad el éxito no existe sin la humildad y parece mentira que el éxito pueda transformar la humildad en vanidad pero no es así si tú no eres humilde tú no puedes saborear el éxito jamás en la vida y yo creo que ellos tienen en este momento esa condición yo rogaría porque no la perdieran porque de ellos depende un poco la vida la vida legítima de ese grupo a posteriori y cada vez queda menos gente que pueda hacer eso y cada vez el estado venezolano de alguna manera o el gobierno de este momento se ocupa de acabar y descabezar más grupos de teatro hay que sostener los grupos de teatro a como dé lugar a como dé lugar no importa que se tenga que ofrecer por los grupos de teatro pero hay que sostener grupos de teatro y grupos culturales en general pero no podemos no podemos dejar que el gobierno que es un gobierno por otra parte que pretende crear una ignorancia excesiva justamente para manipular un gobierno de golpes bajos un gobierno en donde todo una corruptela un gobierno en donde que se compran medios de comunicación se sacan a profesionales para sustituirlo por gente improvisada que sencillamente habla del cuanto hay para eso no ha cambiado mucho desde Guzmán no ha cambiado desde Guzmán no ha cambiado pero en este momento se hace terriblemente agudo con una agudeza impresionante además sin ninguna vergüenza que te ha dejado el teatro Luis el teatro me ha dejado la vida entera yo diría que en el teatro aprendí muchas cosas lo que yo no pude conseguir en la universidad lo que no pude conseguir en ninguna otra parte lo conseguí en el teatro en el teatro aprendí a escribir en el teatro aprendí una disciplina personal para mí el horario inglés no me asustaba porque ya yo lo había concebido dentro del teatro el teatro me dio familia el teatro me dio la inspiración de tener un proyecto nuevo cada día y vivir sin proyecto es no vivir y ya que hablas de la familia que opinas de tu hijo como actor mi hijo lo respeto mucho como actor lo respeto mucho como actor siempre lo digo nunca intercedí intercedí por él nunca puse un dedo a su favor nunca hablé por él creo que ahora él lo hace por mí y me encantó trabajar con él escribí una obra de teatro especialmente para que le hiciéramos los dos y fue verdaderamente fascinante fue una experiencia inolvidable bueno Luis se nos acabó el tiempo volando te dije que se acababa pero fue muy grato conversar contigo te agradezco que hayas venido un placer y a ustedes amigos los espero en la próxima edición de Todo una vida yo soy Alfredo Sánchez y hasta la próxima